Ponce es Ponce, porque Ponce tiene más de lo que te puedes imaginar. Desde el campo hasta la costa. Es el lado de la historia que no conoces, pero que toma vida en sus plazas y sus paseos. Es un banquete lleno de sazón, donde se baila salsa con sabor. Es un cóctel directo del barril y tambores que suenan donde nació la plena. Y lo mejor de Ponce es su gente. Porque en Ponce no solo te hacemos sentir feliz. Aquí eres parte de la fiesta. Ponce, ven, redescúbrelo.